¿Quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes, soy tu madre. ¡Vamos, chichichas! ¡Tu mamá te llamó! ¡Pero mamá! ¡No, sacá! ¡Desventada! ¡Desventada! ¡No, no! ¡No le quité a Dios a tu vida! Escuchame, mamá. Vos que escuchás la radio hasta las ocho y media, porque después no sé qué novela de mierda ves. Hoy es una excepción, porque estuve escuchando que un oyente dijo de que me des un beso y un abrazo. Olvidate, me haces un lindo regalo. ¡Bravo! ¡Bravo, chichita! Es un número muy importante. Pero mami, escucha. Como no voy a decir siempre, que en cualquier momento paso a la vez, tengo que aprovechar los ochenta. ¡Vamos, chichita! Olvidate del beso y el abrazo. Escuchame, mamá. Es un lindo regalo. Pero lo más lindo es el amor de un hijo, un padre, una madre. No, no, no. No empecemos con pavadas. ¡Vamos, chichita! Yo quiero un buen regalo. Así que andá pensando en una cosa distinta. ¿Por qué no querés fiesta? ¿Por qué no querés fiesta con tus amigas? ¿Por qué no querés irte de joven? No, 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 no. No, 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 no. No querés. Un chongo. No, ¿cómo vas a querer un chongo? No le faltes el respeto a tu vida. No, capaz que... No, no, perdóname. Mirá, ya sé lo que vamos a hacer, mami, ya sé lo que vamos a hacer. A ver qué te parece. Yo te iba a llamar hoy y la verdad que tuve cosas mucho más importantes que hacer y no te pude llamar. No, no se dice eso. No, no. No pude, mamá, no pude porque estuve en Quilombo Terrible. ¿Qué te parece, y esto es en serio, el domingo vamos a comer un lindo restaurante y después nos vamos a un shopping al que vos erijas y elegís lo que vos quieras. ¿Querés un viaje? Vamos, porque en el shopping también hay agencia de viajes. Un viaje. ¿Querés un televisor o un televisor? ¿Querés con lo que vos quieras? ¿Un tapado de piel de visón? Y si querés comprarte el shopping, te comprás el shopping entero. Sí, y vos elegís lo que quieras. ¿De qué grande está, carita? ¿Qué le vas a regalar? ¿De paña y gracia me regalaron? ¿Un qué? ¿De paña y gracia? ¿Qué de visón y de... Bueno, porque mamá no se usa malos al lado de piel de animales. Bueno, por eso te digo. Por eso, por eso. Pero ponele un límite. Es decir, me parece... Chichita, vos cumplís... 700 pesos. 80. No. 80 pesos. ¿A vos te parece mil dólares por año? Es decir, vos hasta 80 mil dólares podés... No, no, maldita. Podés gastar. Un departamento, boludo. Bueno, ¿qué querés? Si no, un regalo de 80 lucas. 80 mil pesos de regalo. Claro, con el 80 tiene que haber. 800 pesos. No, 800 no. Ella cumple 80. 8 mil. Escúchame, tenés todo el tiempo de mañana para pensarlo. Yo te dije, ya te dije la propuesta. Porque, ¿sabes lo que pasa? Vos siempre que te regalás algo lo cambiás. Entonces vos comprás y así no se lo cambiamos nada. ¿Qué problema hay si lo quieres cambiar? Claro. Sí, porque es una ofensa. Yo le regalo algo que siento que le va a gustar y ya lo cambia. Es una ofensa. Yo estoy muy ofendido con ella. No sé. Sólo que no quiero un beso y un abrazo. Ah, entonces no te saludo. Bueno, te veo el lunes entonces. No, no, un lindo regalo. Un lindo regalo. Ah, está bien, está bien. Un lindo regalo. Pero qué regalo. Les mando un beso a todos. Esperá, chichita. No conozco a Martín. A Martín. No te perdés de nada. No, no, no seas maleducado. Chichita. Nos conocemos por la voz. A la mamá de Martín la conoces. Espérame. No te amargues como habla de tu mamá, que siempre te pregunta cómo está. ¿A mí me quiere mandar a la B? No, no, yo pregunto porque me preocupa la salud de la madre de un amigo. No, la madre de tu amigo está mejor que yo. Igual me sorprende, chichita, esto que dijiste al aire, que él todos los días te dice que te vas a ir a la B. Y la verdad, eso es ley de atracción. Por eso yo me preocupo. No podés saltar en mierda. No, no, no es mierda. Es mentira. ¿Cómo le decís que se va a la B todos los días? No, no. Si no, no lo dice al aire, chichita. Ya, día por medio. Ya, día por medio. Bueno, mamá, estás muy lúcida. Te felicito. Bueno, hermosos. Hermosos todos. Gracias. Tienes un montón. Y especialmente a Noe, que es un amor. Ay, yo también, chichita. ¿Y sabes quién? Qué equivocada está. Y a Loli, escúchame, y a Loli. No, la conoces como Rota. Y a mí no. Muchísimas gracias a todos. Chao, mamá, te quiero mucho. Yo también, hijo mío. Chao, mamá, te veo el lunes. ¿Qué queremos? ¡Bravo, chichita! El lunes, domingo, boludo. Chico no quiere abrazo, nada, directamente. Le llevo el regalo por encomienda y la veo el lunes si no quiere abrazo. Te dije, manda el desayuno y que me dicen... Claro. Si ella lo que quiere es el regalo. Mirá qué materialista que es, por eso la odio. ¡Callate! Materialismo puro. Ella quiere el regalo y el abrazo. Entonces, ¿sabés qué? Le mando por un globo, por los pibes en el taxi. Le mando un regalito, una cartera, bien cara la cartera. Se regaló y la veo el lunes. Total, si el abrazo no le importa. Igual fue porque si el pibe está bueno, capaz que quiere el abrazo. ¿Está ahí, chichita? Así, escuchando. Bueno, hermoso. Un beso grande para todos. Chao, mamá, chao. ¿Qué novela vas a ver ahora? ¿Qué? ¿Qué novela vas a ver? Ah, este, una en el 320. ¿En el 320? Una, una, este, ¿cómo se llama? Mexicana. Mexicana, verdad. Una de la novela. Claro, es una de la 320 que es el canal de las estrellas, debe ser el canal mexicano. El 3, sí, sí. No, la verdad, es el Telemundo. Chichita, vos sabés que ese es un canal que está bancado por los narcos, ¿no? ¡No! Nada que ver. No importa, a mí me gusta la novela. ¡Guau, chichita! Chau, mamá, nos vemos, amigo. Chau, chau, chau. Ay, Dios mío. Y no más. Sí. Y no más, y no más.